Hola compañeras, compañeros, buenas noches tengan todos ustedes. Es catorce de noviembre de dos mil veintidós, son las ocho veintitrés, soy el profesor Rijel Q y te hablo desde mi podcast informativo Rijel Q. Esperando que esta información sea de tu utilidad, es una información que te voy a compartir, que estuvo olvidada por muchos años, desde el dos mil siete para ser exactos. Se trató de desempolvar la gestión pasada, y bueno, hubo quien sí se preocupó por este tema, que hay que reconocerlo, porque el trabajo se debe reconocer de toda la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de información y más adelante les diré a dónde tienen que acudir, con quién tienen que acudir y qué es lo que tenemos que hacer. El ahorro solidario debes conocer y debes saber que si eres trabajador al servicio del estado que seleccionaste el régimen de cuentas individuales o comenzaste a cotizar a liste a partir del primero de abril de dos mil siete, en adelante, puedes incrementar sustancialmente tu pensión a través del ahorro solidario, aportando solo el dos por ciento de tu sueldo básico. Aquí agregaría algo, hasta el dos por ciento de tu sueldo básico a tu cuenta individual. Obviamente, este beneficio lo tienen solamente o lo tenemos quienes formamos parte del sistema o del régimen pensionario de cuentas individuales. Décimo transitorio, este no es su tema, ¿verdad? Entonces, podrás ahorrar unos minutos de tu vida si eres del décimo transitorio y evitar esta información, saltártela porque no será de tu utilidad, a menos que te guste conocer de los diversos beneficios que tenemos, de cierta manera, en los dos regímenes pensionarios que existen actualmente. El ahorro solidario es un derecho establecido en la ley del Issste, que no se ha cumplido en el estado de Jalisco, que permite al trabajador aportar recursos propios a su cuenta individual, adicionales a las aportaciones obligatorias, los cuales se deben invertir en la subcuenta de ahorro solidario. Cuando tú tienes tu cuenta individual es una, y cuando tú abres o te inscribes al ahorro solidario, se abre una subcuenta de ahorro solidario, y debes tener en cuenta que por cada peso que el trabajador aporte o que tú aportes como trabajador, la dependencia para la cual laboras, que es la Secretaría de Educación Jalisco, aportará tres pesos con veinticinco centavos, ¿verdad? Bueno, Secretaría de Educación, publicamos generalizando. Se pueden elegir cualquiera de las dos opciones que tienes aquí en pantalla. Ahorrar de manera solidaria el 1% de tu sueldo básico, que es tu 07, o ahorrar el 2% de tu sueldo básico. Tomando en cuenta el ejemplo de un trabajador con sueldo básico, que te pongo aquí en pantalla, que de antemano te digo que no me da las cuentas por dos, por cuestión de centavos en un caso y dos pesos en otro. ¿Verdad? Pero te lo pongo, sirve, sirve. Tomando en cuenta el ejemplo de un trabajador con sueldo básico de 5,300 pesos, vamos a suponer, recibirá en su cuenta individual los siguientes importes. Tú, por saldo o por aportación obligatoria a tu cuenta individual, junto con la aportación que hace al gobierno, destinas el 11.3% de tu salario para tu cuenta individual. Y el gobierno también hace sus aportaciones, entre ellas la cuota social y demás aspectos que conforman la cuenta individual. Y si agregas el ahorro solidario, como lo ves aquí en pantalla, el elegir el 1% en un supuesto de un compañero de 5,300 pesos, se incrementaría la aportación 53 pesos más. Por eso 53 pesos más quincenales que tú aportes, el gobierno federal deberá aportarte 172 pesos con 25 centavos. Y te dará una, te elevará tu aportación ya general a 772.15. Si hacemos las cuentas como que no dan, ¿Quién hizo esta tabla tal vez cometió algún error? O tal vez yo soy muy mal matemático, que eso no es difícil predecirlo, lo soy, en efecto debo reconocer que no es una de mis materias preferidas, pero bueno, no es el tema. Si haces el aporte del 2%, entonces tu aportación se elevaría a 106 quincenales, junto con las aportaciones del gobierno, que subiría a 344.50, esta parte que te señalo con el mouse, con el puntero, no es lo que tú aportas, lo que tú aportas es esto. Y ya lo que aportaría el gobierno quedaría un total de esto. Ya te daría un total de 945.40, casi el doble de lo que aportas entre tú y el gobierno para tu cuenta individual y para tu pensión. Esto es importantísimo que lo conozcas, porque aunque se ha pedido por parte del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, que todos los que estamos en cuentas individuales pasemos al régimen del décimo transitorio, en análisis breve y nada estudiado a profundidad, pero me podría atrever a decir que si esto pasara, podríamos quebrar ya a varias afores, porque ya somos muchos los que estamos bajo este régimen. Se me hace muy delicado, muy difícil que se logre, ojalá se logre, logre, perdón, y podamos emigrar al décimo transitorio. Yo me doy cuenta que cometí un grave error al elegir las cuentas individuales, pero bueno, ya estoy en esto y me quedan todavía cerca de veinticuatro años, catorce años, catorce años de seguir trabajando, no, veinticuatro, ¿verdad? Entonces, este, pues, confío en que vaya a haber otra reforma posteriormente y que, bueno, hablar de reformas, ahora que prometió el presidente de la República, una reforma integral al Issste, lo único que me da temor es que el fenómeno mundial es que la edad de jubilación siempre se eleva, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que la ley del Issste, así como se aprobó en dos mil siete, decía sesenta años de edad, o sesenta y cinco, entonces, este, probablemente pueda elevarse. No quiero generar ahí discrepancias, puede pasar, es algo a lo que voy, por eso a veces digo, ojalá y no se reforme, pero sí, ojalá que si se reformen, nos pasen a los de cuentas individuales al décimo transitorio y deje de existir esta cosa que creó Felipe Calderón Hinojosa, ¿verdad? y que lejos de ayudar, pues perjudicó, porque se alegaba que si no se hacía esta reforma, el Issste iba a quebrar, y pues yo lo veo quebrado prácticamente, no hay medicamentos, ya lo mencionó el maestro Leonel de Jesús Mayor Ganaya, en una manifestación de voluntad que hace, en donde se exige que haya mejores servicios, medicamentos y demás en el Issste, y ojalá que no quiera solamente una manifestación de voluntad, porque el mundo está lleno de buenas voluntades, pero de acciones ya es otra situación, confío que el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 16 logre algo al respecto y se mejore el servicio que presta nuestro Issste, pero vuelvo a reiterar, ese es otro tema. Es importante considerar que la inversión de estos recursos en la FORE o en Pensionista generará rendimientos, ¿qué es esto? que serán invertidos y te va a generar rendimientos, te va a generar intereses, con lo que tendrás mucho más ahorro para tu pensión. Puedes tomar decisiones sobre el derecho de realizar el ahorro solidario en cualquier momento a través del servicio C al ahorro solidario para los trabajadores del Estado o por sus siglas CIAS. En el CIAS podrás cambiar la elección sobre tu ahorro solidario de la siguiente forma. Podrás aumentarlo del 1 al 2% del sueldo básico de tu cotización una vez al año en los meses de noviembre, diciembre. Podrás disminuir del 2 al 1% del sueldo básico, o sea, de tu 0,7, igual noviembre, diciembre. Podrás cancelar el descuento para el ahorro solidario también, igual en los mismos meses y volver a realizar tus aportaciones dándote de alta una vez transcurridos 12 meses de su cancelación. Todo lo podrás hacer una vez al año, ¿no? Entonces, eso es tu decisión. Yo te aconsejaría que lo hicieras. Te doy el consejo, no me quedo con él. Lo voy a hacer. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Esto lo tengo haciendo desde el 2010 y nomás, ¿no? ¿Verdad? Pero también es una gran verdad que en el Estado de Jalisco esta información había permanecido escondida, había permanecido oculta y no era de interés de la representación el que lo conocieran, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente tenemos un compañero al interior del comité que es donde podrá recibir apoyo para solicitar mi ahorro solidario. Puedes acudir a la Secretaría de Organización en la sección 16 del CENTE que se ubica a un lado de donde está Juvicoma, ahí está esa secretaría. La atiende el maestro Adrián Delgado Silva en un horario de 9 de la mañana a 11 que son los horarios donde está la persona que les puede auxiliar para darse de alta y el día jueves 17 de noviembre y lunes 21 de noviembre en específico va a estar ahí seguro. Puedes ir toda la semana en ese mismo horario, ahí seguro que encuentras a la persona que va a apoyar en este tema. Si tienes alguna duda llama al 333-814-2601. Lleva tu estado de cuenta de Afore con folio, tu credencial del INE y el último comprobante de pago. Te voy a compartir un video que compartió el maestro Adrián para que estés enterado tú de primera mano la información que él comparte. Déjame, pongo el video y aquí te dejo el video. Hola compañeras y compañeros, hoy queremos informarles que seguimos atendiendo a nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la educación que están en el noveno transitorio de la ley del Issste en las cuentas individuales individuales o bono para quienes quieren hacer el trámite del ahorro solidario lo seguimos atendiendo aquí en la oficina de la Secretaría de Organización de nuestra sección 16 del CENTE. Este es el cuarto año consecutivo en el cual nosotros colaboramos con este tema que no existía en Jalisco, un tema que nunca jamás se ha impulsado a través de nuestra organización sindical en Jalisco hasta el día de hoy. Como les comento, es el cuarto año consecutivo. Mi amigo Rafael Torres nos ha estado ayudando los cuatro años a inscribir a nuestras compañeras y compañeros en este beneficio que representa un 300% de incremento en su Afore. Acérquense a su sindicato, acérquense a nosotros, estamos para servirles, las invitamos y los invitamos a que visiten nuestra organización sindical aquí en la parte alta del edificio viejo en el frente de la fuente. Aquí estaremos atendiéndolos e informándoles. Hasta pronto. Y bien, esta es la información que tenía para ti al respecto del secretario de organización actual, ¿verdad? Y ahí podrás acudir para que te apoyen con este tema. Si necesitas más información, te hago de conocimiento que subiré también un video sobre el ahorro voluntario. Es otro ahorro aparte que también se invierte en cuestiones de bajo riesgo y que te puede servir como una alcancía a mediano o largo plazo. Y si tú quieres, también para incrementar el monto de tu pensión. Suscríbete a mi canal con el código QR que te presento aquí en pantalla. Te invito a formar parte de la comunidad informativa en Facebook con el mismo código QR. Allí te voy a estar compartiendo documentos oficiales y sindicales que vayan emanando de nuestra organización sindical y de la Secretaría de Educación Pública y ahí podrás descargarlos, ¿no? Entonces, te invito a que pases allí. Te voy a estar compartiendo etiquetas y demás para que tú las tengas a la mano. Te comparto a la vez los códigos QR estamos atendiendo de manera personal a través de grupos de WhatsApp y por región a nuestras compañeras y compañeros que así lo decidan desde un ámbito personal ya no representativo ni público ni mucho menos. Entonces, lo estoy haciendo desde un ámbito particular por el mero gusto de seguir sirviéndote. Te invito a estos grupos no te agregues a todos vaya, te comparto lo mismo en todos. Entonces, con uno al que tú perteneces en la región que tú perteneces es más que suficiente. Te daré la bienvenida será un gusto para mí poder atenderte será para mí un privilegio seguir a tus órdenes y este bueno vamos a continuar informando y en un momento más si el tiempo me lo permite te estaré compartiendo el video sobre el ahorro voluntario no lo dejes de lado inscríbete en el ahorro en el ahorro solidario porque va a servir para que en un futuro puedas tener una pensión mayor de lo que ahorita o hasta el día de hoy que no tienes en tu cuenta individual el ahorro solidario pueda incrementar las fechas a partir de ya y hasta el último día de noviembre ¿verdad? Entonces acudan con el maestro Adrián a su oficina ahí te estarán apoyando vuelvo a reiterar de nueve a once es el horario donde está la persona que te puede ayudar a darte de alta lleva tus requisitos lleva tus documentos y estaremos ahí a tus órdenes apoyándote un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes soy el profesor Rijel Q te hablo desde mi podcast informativo Rijel Q muchas gracias por seguirnos